Soy el Padre Carlos Reynoso de la Arquidiócesis de Bogotá. Vine invitado a ver hoy esta película, se estreno del Apocalipsis de San Juan. Me ha impresionado mucho, primero que es el mismo San Juan que da testimonio del libro por su narración, este escrito que ha hecho. Estoy impresionado de ver cómo se ha interpretado de todo el contexto histórico. Este libro realmente me parece una interpretación magnífica, verdadera y que es apta para este libro y para no distorsionar más allá de lo que contiene. El centro de ella, Cristo el Cordero, que viene en la palucía. Pero cómo interpretar todos los hechos a la luz de este libro, de la profecía, de toda la escritura. Y me ha impresionado mucho, me ha gustado. Recomiendo esta película de Apocalipsis de San Juan para toda la familia. Sobre todo aquellos que tienen duda, mismo de la escritura, de la fe, de la iglesia. Todo esto es un libro recomendado para poder, hoy en este tiempo pascual, centrar nuestra figura en Cristo resucitado.